Antoine, no deberías haberle hablado así. Red es maravilloso cuidando caballos. Dorothy, me sentiré mucho mejor cuando Hugo y tú salgáis de aquí y volváis al mundo real. Este lugar te ha cambiado. Me gusta Pine Hollow. No decías eso en tus simbails, ¿no? Si fueras capaz de abrir tu mente como hice yo, respetarías a estas personas. Afortunadamente me habré marchado antes de que pase. ¡Bromeas! Pine Hollow está lleno de niñas antipáticas y maleducadas. Gracias, Dorothy. Y un chico estúpido llamado Red, que solo es un... Pazón-le-trois... ¡Un tosco paleto! ¿Estás segura de que Dorothy escribió eso? Firmado Dorothy. No conocemos a otra Dorothy. ¿Tú sí? No puedo creerlo. Míralo por el lado bueno, Red. Es mejor descubrir lo falsa que es ahora, antes de que tomes una importante decisión. Las chicas de aquí son mejores, Red. Ya lo verás. ¡Hugo! ¡Hugo, no! Fracasaré si Hugo se comporta así. ¿Pero qué le pasa? Ha cogido todos los malos hábitos de los otros caballos. Hay que mantenerlo aislado. No. ¡Uy! ¡Uy! ¡Absolum! Espero que seas lo bastante madura para admitir que te equivocaste. Tú eres quien se equivoca. Ir por ahí enseñando algo privado a todos. Eso está mal. No. Lo que está mal es que presiones a un buen chico como Red para que salga con la falsa de Dorothy. Yo creo que Dorothy debería ir a las Olimpiadas y no quedarse con Red. Pero lo que has hecho es horrible, Christy. Es cruel. A veces tienes que ser cruel para ser buena. Red. Espera un momento. Red. Pase lo que pase, espero que siempre seamos amigos. ¿De verdad? ¿Para qué querrías? Hígate un torpe paleto. ¿Qué es lo que le pasa? Normalmente es muy tranquilo. Me parece que está enfadado por algo. ¿Estás bien, Dorothy? No, la verdad. Red no se comporta como un amigo. Vale, no podemos estar juntos, pero no debería ser tan frío. Me hace daño. Dorothy, sabemos por qué Red está así. ¿Por qué? Decídmelo. Es por lo que dijiste de él. ¿Cuándo? En un email. ¿Qué email? Christy cogió un email que Antoine perdió en las cuadras. En él tú decías... Cosas muy feas de Red. Aquel email lo escribí el día después de mi llegada. Añoraba mi casa y... Mi lesión me dolía mucho. Por supuesto que ahora no siento esas cosas. Tenemos que encontrar a Red. Hola. Hola. ¿Qué hay? ¿Vosotras creéis que Dorothy debería volver a Francia? Claro. Sí, deberíais decírselo. Porque sería horrible que la pobre se equivocara y se quedara aquí. Bueno, yo no creo que eso sea una equivocación. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque si nadie volviera al lugar del que vino, no habría sitio para nadie. Sabemos que estás loca por Red. ¿Quién lo dice? Todo el mundo. Niñas, no habléis de cosas que no entendéis. ¿Qué hay que entender? Estás loquita por él. Sois tan infantiles e inmaduras. Es patético. ¿No dicen que te haces más inteligente con la edad? Eso no es verdad. No. Vamos, amigo. Cálmate. Red. Siento mucho lo que dije en el email. ¿Cómo... ¿Cómo pudiste pensar esas cosas? Yo era una persona diferente. Estaba pasando un mal momento y... Como me sentía sola, quería hacer daño a otros. Pero ya no siento esas cosas ahora. Además, tú me gustas mucho a Red. Y quiero que lo sepas. Lo siento, qué inoportunas. Oye, ¿ya estás bien? Mejor que bien. He estado observando a Hugo. Creo que se siente solo. Antoine lo ha separado de los demás caballos y eso no le gusta. ¿Crees que no ve lo suficiente a sus amigos? Sí. ¿Por qué no nos llevamos mañana de excursión? Todos juntos, como en los viejos tiempos. ¿Qué te parece? Tenemos que hacer algo. No puedo hacer la prueba así. ¿Querías verme, Max? Ah, sí, Dorothy. Yo... Necesito pedirte un consejo. Antoine acaba de hacerme una oferta increíble y no sé muy bien si aceptarla. ¿Qué es? Hacer un máster en la Escuela de Equitación de Lyon. Pero ese es un gran honor. Solo admiten a diez personas al año. ¿Crees que debería hacerlo? Por supuesto. Es una gran oportunidad para ti, Max. ¿Pero cómo voy a dejar Pine Hollow tres meses? Yo defenderé el fuerte. Y tu madre estará aquí, no lo olvides. Te arrepentirás si no vas, Max. Espero que lo paséis bien. Yo creo que Hugo ya lo está pasando bien. ¿Qué pasa aquí? Red lleva a Hugo a dar un paseo con sus amigos. Dentro de tres horas es tu prueba. Antoine, te equivocaste separando a Hugo de los otros caballos. Este lugar te ha vuelto loca. No puedes dejar a tu valioso caballo en manos de un mozo de cuadra y un puñado de niñas de trece años. Red es el mejor cuidador de caballos que he conocido. Y estas niñas no están muy lejos de él. Todo esto fue idea suya y está saliendo muy bien. Mira lo tranquilo que está Hugo. Vaya, así se habla. Dogoti, tu cometes un grave error. Enseguida nos vemos, Hugo. Los caballos son como las personas, ¿no crees? No, no son tan raros. Será mejor que volvamos. ¿Estás nerviosa? No por la prueba. ¿Por qué entonces? Me siento... Atrapada. Si supero la prueba, volveré a Francia y... Podré participar en las Olimpiadas. Pero... Pero eso... Significa que tendré que dejar aquí a Red. Y me sentiré triste. Y si no supero la prueba, me quedaré en Pine Hollow. Pero... Pero Red se sentirá decepcionado porque yo no he seguido a mi estrella. Me parece que Hugo decidirá por todos nosotros. Sí, tal vez. Pronto lo sabremos. Debería ser olímpica solamente por su aspecto. Las apariencias engañan. Estoy seguro de los invitados. Sonido de fondo. No сегодня vamos a empezar. Gracias por ver el dinero. ¡Vamos a empezar! Muy bien. Gracias por ver el video.